Hay varias oportunidades de construir represas acá en Tegucigalpa. Desde mi punto de vista, la más factible y con la cual se debería comenzar es con la del río El Hombre, por el hecho de que el volumen de almacenamiento sería alrededor de 104 millones de metros cúbicos, a un costo de unos 342 millones de dólares. Y la cuenca hidrográfica del río El Hombre es mayor a la de las otras, tal como la del Guacerique. Guacerique es otra alternativa, sin embargo, a Guacerique yo le veo algunos problemas. Entre los problemas que yo le veo es que hay que indemnizar demasiada población y ese trámite o ese tiempo sería demasiado, aunque almacenaría también unos 82 millones de metros cúbicos, a un costo de unos 230 millones de dólares. Está también la laguna El Pedregal como, en poca palabra, una cosechadora de aguas. Hay varios factores. Una es que esté listo todo el estudio. Aunque sé que se han hecho unos estudios, pero de repente hay que actualizarlos. Lo dos es que también llegar a acuerdo con la población que hay que indemnizar y que el dinero esté a tiempo. Si hay dinero y hay una buena planificación, probablemente no tomaría más de dos años. Pero de nuevo, depende de toda una planificación, financiamiento y todo lo que es una buena organización.